Y atentos caleños con esta información porque Patricia Hernández, directora de Hacienda de Cali, anunció que las facturas estarán disponibles sin errores a partir del próximo miércoles 15 de marzo de 2017 y explicó el error que se presentó con los contribuyentes. Se aplicó una resolución, la S-37, el 23 de diciembre, la aplicamos por una actualización de la estratificación socioeconómica y el error que se presentó fue que aplicó con retroactividad. El sistema no leyó que era a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 y por esa razón replicó en el 2016 generando un interés de mora a 13.843 predios. Vamos a tener tres días hábiles para solucionar esta situación técnica. Vamos a emitir una resolución que rectifica la orden impartida en la resolución de diciembre y hacer la corrección a los 13.843 predios. Es decir, que a partir del miércoles 15 de marzo estas facturas ya se encontrarán disponibles con las correcciones realizadas. En el caso del contribuyente que no haya realizado el pago, solicitamos comedidamente que espere a que realicemos, que hagamos estos ajustes, que será el 15 de marzo nuestra fecha objetiva para tener normalizada esta contingencia. Entonces, con base en ello ya el contribuyente podrá generarla por la página web, solicitarla en los puntos de atención, que es el CAM, los 14 Calis, Cañavera Lejo o Metro Cali. Los que ya pagaron, efectivamente, al hacer el alcance con esta rectificación, tendrán un objeto de un saldo a favor o un saldo por pagar que les resulta.